buenos días señores buenos días pero lo voy enciendo el ombligo señores por una cosa sexy señores nueva vez al monte parece que no está gustando el coro aquí están las protecciones señores hoy es viernes y hoy está de patronales pero no estamos preparando porque vamos al monte señores, recuerden que Michael se cayó tres veces en el video pasado y esta vez no lo voy a caer, entonces le dice que no, que ya él es un verdugo aquí está el x1000 que ha pasado todas las pruebas de fuego que ha sido sometido y ya ustedes saben señores el día está hermoso miren para allá si dios lo provee así vamos a tener una experiencia increíble así que ustedes saben la cosa se va a poner buena manténganse positivos manténganse con dominican bikers suscríbase por acá abajo y nos vemos en un segundito cuando comience la aventura bueno señores aquí vamos a la parte de hidratar las cadenas levanta lo primero y después lo prenda ponle el switcher dale oye vamos a hidratar la cadena señores vamos a hidratar la cadena señores nítido, va a apagar apagalo apagalo, la del switcher normal switcher en el switcher, ¿ya? recuerden hidratar la cadena siempre es importante en vez de irse, vamos a ver si te van a montar dale Michael la resequedad es el enemigo de todas las cadenas a los engranajes levantalo lo levantan hacia ustedes ponen en cambio lo dejan rodar ya, apagalo vámonos vámonos yo voy a hacer puntero hasta que lleguemos al monte oyeron vamos vamos echamos gasolina en el cerro bueno señores aquí nos vamos siempre en la mano de papá dios las protecciones están puestas las protecciones están puestas como 4 de nuevo ahora tenemos un nuevo integrante en domingo y capital con una KTM señores de 250-250-250 ya ustedes saben esto va a ser una locura jajaja aquí estamos en el monte ya allá adelante vamos señores con una KTM de 250-250 que es toda una vez que ustedes saben lo que es ese motor tenemos también una X-250T y atrás de mi viene el cargaleche el DT de mi compadre Michael de un 125cc los tiempos la gran leyenda del mundo el DT ahora mismo estamos camino al cerro ya atravesamos realmente la parte inicial del cerro y vamos a entrar a la parte que más campo hay los hoyos tan fuertes mano el DT tiene que venir muerto allá atrás Narg ook guapa 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 pa río pa río pa río par río v 붙 este loco. v ye ö ö d No te confíes, no te confíes Vámonos No el tigre, yo el tigre se ha acatado Mira se va a caer No está para bañarse mi hermano Pero es que fue lo que le dio a aquel Mira está arrollado Grábelo con el teléfono Eso está duro ahí mano Eso está bueno ese motor Bueno señora, nosotros andamos buscando río Y encontramos río Ya llevamos dos tramos Este va a ser el tercero Hay una puerta allá Hay una puerta, pues nos metemos y nos devolvemos Vamos, vamos, vamos Es una cosa de loco Vámonos Vamos, vamos, vamos Y mi madre está hondo Este pedacito y 10 Yo creo que la entrada de los de primero no se trabaja Va a escucharlo a él ¿Eh? Sí, está hondo De nada se queda Michael ahora Suave, suave, suave Suave, ahí, ahí Afincao Vamos, vamos Está duro el pinito El pinito está duro No es cogerlo ya, ¿no? Yo creo que la entrada de los de primero no se trabaja Vamos, vamos Vamos, vamos Cuando nos lleve el viento Nosotros nos encontramos como conectar para adelante Está de 3 horas Déjale para allá mi compo Que usted está graduado Opa, nos lo dejaremos tarde porque se le mete agua Que no lo prende nadie Sí, sí Vámonos John Vámonos John Vámonos John Vámonos 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 Lo pasamos juntos Que locura señores Siempre compa Ahí, ahí, ahí No lo veas así Opa, atrás y todas Porque la primera es muy corta Se gata Vamos arriba que estamos buenos ya Bueno señora, este motor comenzó bueno Vámonos 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 No lo dejamos apagar Que el motor está tomo jajo Uh a mí te dale la misma ruta vale encima de la trampa de él pero ahora que por ahí mismo no te añades guau guau es bueno pero en que aparte esta ruta señor mire un puro lobo mucha piedra muchos ríos ay dios santo pero ustedes saben esto está prendido dale dale duro yo zapobero dale dale perro carabalo guau vamos compo vamos oh mi dios qué locura mira ahora jajajaja el dios te cuidado bueno se complicó la jugada estamos metiendo el río pero ahora que estamos metidos entre el río más rico mira, mira, mira se hinchivo, yo creo, lo enduro claro dale Michael esto si esta duro, yo se adelanta el día ahí estuvo cayendo dale dale bueno señores se me clavó un esto está para loco miren este este es el chivo a uno son los hilos a las garras este es el chivo a uno este es el chivo a uno espérate bueno señores esto está bueno miren, miren, miren vamos, vamos, no, pero no lo apague no, porque no no, no lo apague para ayudarlo subete, subete en tu motor olvídate dale, dale, yo tengo atracción dale, dale, espérate un poquito ahí, dale suave, 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 suave suave, suave wow comunidad dominican biker esto está prendido quería el lodo le estamos dando lodo ay, ay, miren miren a Michael, miren a Michael miren a un lodo ay, ay, ay ay, ay bueno señores, está complicado ahora me enchiva yo ¡Suscríbete! Mira por donde vamos a subir la vuelta, por atrás Esto está loco ¿Y cómo pasó Marcel por ahí? Como un animal pasó esto loco Este hierro está loco Bueno señores, acabamos de llegar al río El pupil ha pasado todas las pruebas En la misma En la misma rodilla ¿Dónde puede encontrar el pedacito abierto? ¡Que palomo! El de teta ha quedado señores, que vamos a llegar al río ¡Prende! El va a prender yo desde mi ¿Tiene el suyo puesto? Yo se lo quité El motor le prende dolcísimo Miren señores, los piercings de la teta Miren Es para no hallármelo Miren que río Riqueza natural señores Por eso somos ricos los dominicanos señores Miren miren la belleza natural Encontramos con un río aquí Voy para adentro Hay que disfrutar la vida señores Saludos al equipo de trabajo Dime verificarme los bolsillos No tengo nada El teléfono está para allá Esto es vida señores Esto es la verdadera riqueza humana Poder compartir Poder disfrutar Dominican Bikers en la casa Guau Hemos pasado ya señores Como cuatro o cinco ríos Mucho lodo Cosadera está al límite ahora mismo señores La verdad que sí Se graduó el pupilo nuevo Este no, este un loco El otro no es un enduro Que cualquiera cree que era un palomo Y anda por ahí dando tumbulazos como un loco Bueno, voy para adentro Ay, 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 ay Ay Bueno señores ¿Eh? Hay hierro ¿Dónde se me quedó? Yo tengo uno ahí Señores no se desesperen por ese motor Y vengan a bañarse Denle en banda a esa cosa El de este lo arreglamos ahorita No estamos en este, estamos en río Voy para adentro Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil